Entrega de vehículos a la policía En el marco del Plan Estratégico de Seguridad Provincial, el gobernador Sergio Casas, acompañado de autoridades provinciales, hizo entrega de vehículos a la policía. Este plan es una herramienta que busca beneficiar a todos los riojanos, haciendo frente a la problemática de la seguridad. Nosotros ya habíamos anunciado el Día de la Policía, una inversión importante en programar un sistema de seguridad acorde a los nuevos tiempos. Y dentro de eso, por supuesto, estaba enmarcado la compra de equipamientos. Esta es la primera parte, que se va a distribuir en las comisarías y lugares del interior. Y, por supuesto, con el nuevo protocolo de seguridad que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, la violencia de género, y, por supuesto, la seguridad real. La voluntad política es tratar de llegar en el transcurso del presente año a poder hacer la adquisición que se está planteando en términos muy similares a lo que se está entregando hoy, que el expediente está circulando. Y de acuerdo a las previsiones presupuestarias que se hicieron, y creo que vamos a tener ante la finalización del año, una flota completa similar a la que se está entregando hoy.